Bienvenidos a Healing Place Church Spain. Si tu mente está alerta y tu corazón receptivo, este mensaje será de mucha bendición para ti y jamás serás igual. Mi Padre me desvile, mis fracasos olvidó. Diste tu pesar, aquí en su hogar, la vergüenza murió, nunca más te estoy en la casa del Padre. No me enfoco en el destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. Y esta historia no ha acabado, si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Diste tu pesar, aquí en su hogar, la vergüenza murió, nunca más regresó, vos en la casa de tu ave está. Diste tu pesar, aquí en su hogar, la vergüenza murió, lo muerto vivirá, se mueve el amor, cuando el Padre aquí está. Pródigos, pródigos regresarán, débiles vencerán, se mueve el amor, cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá, se mueve el amor, cuando el Padre aquí está. Declarado. Pilaro sucederán, los que dudan, se mueve el amor, cuando el Padre aquí está. Los muros están cayendo, fortalezas acudiendo, el Padre y su amor, llenan esta vibración. El Padre y su amor, llenan esta vibración. Diste tu pesar, aquí en su hogar, la vergüenza murió, nunca más regresó, en la casa del Padre está. Y vamos a hacer nuestra declaración, amén. Digo conmigo en voz alta. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser instruido con la palabra de Dios. Confieso audazmente que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, jamás seré igual. Estoy listo para recibir la incorruptible, indestructible, eternamente viva palabra de Dios. Jamás seré igual. Jamás, jamás, jamás. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen, amén, amén. Pues mira a la persona a tu lado y decirle, wow, qué guapo. Qué guapo, Vicente. Bienvenido. 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 Wow, wow, wow. Aleluya. Pues, ¿están preparados para superar otra cosa? ¿Hay alguien preparado para superar algo? Ok, 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 vale, vale, vale. Pues hoy, es que quizás tengo que citar este versículo primeramente y para darte un poco del contexto de lo que voy a hablar hoy. Dice en Romanos 16, versículo 20. No tienes pantalla, no tienes que ponerlo. Este es algo que Dios me habló durante la alabanza. Que dice en Romanos 16, 20. Algo que puede preparar nuestros corazones hoy para tomar un paso más en la victoria y libertad que Dios tiene destinado para nosotros. ¿Cuántos quieren andar en un poco más de libertad? De lo que tienes ahora mismo. ¿Quieres un poco más? Digo conmigo, yo quiero más. Amén. Ok, entonces este versículo para ti. Escucha muy bien, dice, muy pronto. Digo conmigo, muy pronto. Esto significa lo que dice, muy pronto. Amén, pronto. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Esta es buena noticia, ¿verdad? Ok, tiene que practicar con tus pies. Ahí está entado. Tiene que, así. La Biblia dice que muy pronto Dios aplastará a Satanás bajo tus pies. Y queremos empezar hoy con un paso más al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestro tema hoy es esto. Digo conmigo, uno, dos, tres. Y tú puedes decir, no, pero soy creyente y no tengo fortalezas en mi vida. Creo que muchas veces descubrimos que hay cosas que nos detienen de avanzar en Dios. Algunos de ustedes han experimentado algo así, como algo que te retiene de pasar adelante. Y creo que hoy sentí en mi espíritu que Dios realmente quería hacer como un tiempo de administración. ¿Ustedes están dispuestos a realmente dejar que Dios te ministra hoy? Es que no es tanto como una prédica, es un tiempo de administración. Y Ruth y yo hemos trabajado en este tipo de ministerio muchos años. Empezamos en Amsterdam cuando estuvimos trabajando con muchos jóvenes de trasfondo súper disfuncional. Y creo que Dios nos envió esta enseñanza para realmente ayudar a la persona a experimentar más y más libertad en su vida personal. Y no es una cosa fácil de admitir y ser, como decimos aquí en este ambiente de avivamiento, honestidad, humildad y ¿qué? Transparencia. Esta es la atmósfera de avivamiento. Hay personas que quieren dar la buena cara, como todo está bien. ¿Cómo estás? Ellos entran así. ¿Cómo estás? Oh, gloria a Dios, todo está bien. Y tú sabes que hay algo que no es genuino en su sonrisa. Y creo que es tiempo que la iglesia deja de fingir. Y deja que Dios nos ministra para que podamos andar no solamente en la luz, pero en la victoria de la luz. Como Pastor Pablo dijo el viernes, en el sonido de la victoria, de su victoria. ¿Amén? Y dice en 2 Corintios 10, versículos 3 a 5, unos versículos muy conocidos, especialmente por los evangélicos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el ¿qué? Poder divino para derribar fortalezas. Esta es buena noticia. Tú tienes las armas para derribar, para destruir fortalezas. No solamente en el mundo, pero en tu propia vida. Honestidad mejor, amén. No, pero Pastor, no tengo fortalezas en mi vida. Ok, vamos a ver. Vamos al médico y vamos a recibir un TAC espiritual. Para ver lo que realmente hay en nosotros. Próximo versículo. Destruimos, digo conmigo, destruimos. Está hablando de una milicia. Destruimos argumentos, digo conmigo, argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios o una relación con Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que, ¿qué? Someta al que está queriendo reinar en tu vida. Entonces, ¿qué es una fortaleza? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es una fortaleza? No, una fortaleza es como una ciudad amurrayado, que es fuerte, tiene una buena defensa, nadie lo puede tumbar. Y no, una fortaleza es una mentira disfrazada como la verdad. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Sí, el principio de una fortaleza o argumento, el principio es esto. Cuando recibimos una mentira y empezamos a creer en una mentira, entonces estamos como entrando en un argumento o dejando que un argumento reina en nuestra vida. Y lo que pasa es que cuando tú recibes una mentira como fuera la verdad, entonces cuando se presenta la verdad, no lo puedes recibir. Porque tienes en tu mente, y voy a hablar mucho de la mente, porque es herramienta que Dios nos ha bendecido con este aparato que realmente puede funcionar mejor que el mejor iPhone 20. Y mil veces más rápido. Y mantener más archivos. Es que cuando recibimos una mentira y creemos que es la verdad, se presenta la verdad y no lo podemos recibir, ¿por qué pensamos que tenemos la verdad ya? Y mira, muchos de nosotros hemos sido muy bien condicionados por el mundo, por la universidad, por la escuela, instituto, para primaria, de la guardería. Las personas quieren convencernos que Dios no existe, que Dios no nos ama, que Dios no tiene un plan y propósito divino para nuestra vida. Y después del siglo de este proceso de condicionamiento, el mundo ha crecido la mentira. Ahora se presenta la verdad, Jesús, el Mesías, viene a la tierra y las personas que estaban más preparadas para recibirlo, lo rechazaron. Entonces, abrió una puerta para nosotros, los gentiles, para entrar. Pero un día Dios va a recoger a su pueblo de nuevo, porque Él es un Dios fiel. ¿Cuánto va a decir amén conmigo? Mira, definición, otra definición. Algo, una fortaleza, un argumento, algo que te detiene a la fuerza o te mantiene bajo su dominio esclavizado, atado o maldecido. Fortalezas que oponen la verdad formados de bloques de argumentos. Creo que una fortaleza empieza con un argumento. Es algo que recibimos que la palabra de Dios dice que Dios me ama. Pero es que Dios no sabe tan mal que soy. Entonces, tú recibes la mentira que tú eres una persona mala, entonces no mereces el amor de Dios. Y tú estás bloqueando el amor de Dios a funcionar en tu vida. Pero ¿por qué mis amigos? ¿Por qué el resto de mi familia no puede entregar su vida a Jesús? Es porque están bloqueados. No te enojas con ellos. Ellos están, como Ruth dijo, tienen esta venda de ceguera en sus ojos. No pueden ver la verdad. Porque han aceptado la mentira. Es un argumento que se convirtió en una fortaleza. Es como una ciudad bien murrayada en defensa de cualquier entrada de luz. ¿Estás aprendiendo algo? Mira, el querido está diciendo a Ruth. Mira, mi temor. Sí, pastores tienen temores también. Pero mi temor es más de reverencia del Señor. Yo no quiero convertirme en psicólogo. Mira, no soy psicólogo ni soy hijo de psicólogo. Pero la palabra de Dios, si hay algo en psicología que es verdad, viene de la palabra de Dios. Mira, solamente tenemos que ver el manual de la fábrica. ¿Tú crees que tu creador te conoce mejor que la universidad? Yo creo que sí. Sí, estoy contigo, Jairo. Wow. Argumentos son razones, mentiras, opiniones. Porque todos tenemos opiniones. Son como subacos. Todos los tenemos y no todos huelen muy bien. Argumentos son razones, mentiras, opiniones, excusas, justificaciones. Que aceptamos por nuestro propio orgullo humano y testadurez espiritual. Sí, wow. No, mira, quiero aclarar algo. Si levanto mi voz, no estoy gritando a ti. Estoy gritando a Dick. Porque no estoy como intentando aplicar algo a ti que yo no necesito en mi vida. Yo lo necesito. Proverbio dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de una fortaleza. Sabe que cuando alguien tiene una fortaleza en su mente, como dije, voy a hablar mucho de la mente y la mentalidad, nuestra manera de pensar. Porque el enemigo sabe, si él puede sembrar mentiras en tu mente, tu mente va a afectar tu corazón. Tu corazón va a afectar tu alma. Tu alma va a afectar tu espíritu. Entonces, él gana la batalla. Uno de los versículos favoritos de mi esposa es, como el hombre piense, así es el hombre. No, 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 pero somos espirituales. No, pero Dios dice que debemos transformar nuestra manera de pensar si vamos a vivir en victoria como sacrificios vivos. ¿Estoy predicando ahora? Ok. Ok. Quiero aclarar algo. El enemigo mantiene dominio a través de argumentos y fortalezas en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Pero hay un principio que debo aclarar. Suena como el pastor está diciendo que el enemigo ha entrado en mis pensamientos, ahora soy poseído por el enemigo. No, tu espíritu está sellado por el santo espíritu. Entonces, el enemigo no te puede poseer. Quizás te puede afectar con mentiras si crees en sus mentiras. ¿Por qué piensas el enemigo quiere controlar Hollywood y las películas y las noticias? Porque es fuente de información. Y las personas están ahí 24 horas. Dicen, Daniel, en los últimos días multiplicará información. Personas han malinterpretado este versículo. No es conocimiento, es información. Hay una gran diferencia. Nuestro espíritu está sellado por el Espíritu Santo desde que nacimos de nuevo para el resto de la eternidad. Hay esta seguridad. Pero si quieres vivir una vida victoriosa ahora, aquí en la tierra, tú tienes que quitar argumentos de tu mente y las fortalezas que son construidas para mantenerse como prisionero. Hoy es un día de libertad. Digo conmigo, hoy es un día de libertad. Amén. Ok, ¿cómo reconocer si lo tienes como un argumento? ¿Cómo reconocer una fortaleza en tu vida? Ok, tengo 10 cosas que quiero mencionar muy rápido. Estas son señales de una fortaleza espiritual. Ok, ¿estás listo con tu...? ¿Ya? ¿Qué dice? Ok, ok. Ruth dice que estoy hablando muy rápido. Es que estoy emocionado porque yo puedo ver el final de este culto en 30 minutos. Yo puedo ver un montón de personas con las cadenas. Puede poner... Mi trabajo no es convencerte que soy un buen pastor o un buen predicador. Mi trabajo es ayudarte a vivir en la libertad cada día. Amén. Señales de una fortaleza. Número uno. Y no estoy como... Implicando a nadie. Estoy... Este es un espejo. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo espiritual. La persona que realmente es maduro, que realmente quiere crecer, que tiene un deseo de agradar a Dios, mira la palabra de Dios como un espejo y vea los defectos. No para decir, oh, lástima, no soy perfecto. No, mira, buena noticia, aunque no eres perfecto, Dios te ama. Amén. Tal y como estás, pero te ama demasiado para dejarte así. Amén. Ok, no estoy implicando a nadie. Es todos nosotros, amén. Pero señales que tienes algo como argumento o fortaleza en tu vida. Número uno. Deseas crecer o cambiar espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, económicamente, pero no puedes. Sientes que está como algo te detiene para avanzar. En los encuentros que tenemos en la primavera, vamos a tener un encuentro con el poder de la cruz. Y quiero invitarles a todos que participan. Si has asistido o participado antes, todavía pueden hacerlo de nuevo. Yo lo necesito cada año. Bueno, pero usamos un ejemplo. No sé si ustedes han visto, pero cuando tienes un cachorro, y en Estados Unidos tiene como césped grandes alrededor de las casas, pero hay veces que pone una estaca y una cadena de cierta como tres, cuatro, cinco metros, y pone un collar en el perro, y lo deja allí para que no escape de la propiedad. Y cuando salí de la puerta trasera de nuestra casa una vez, el cachorro empezó a correr hacia mí. Y yo, como el dueño, yo sabía que la cadena solamente tenía como tres metros y medio. Y yo sabía que esta cachorra iba a llegar al final de la, de esta larga de la cadena, y algo iba a ocurrir. Pero el cachorro estaba tan feliz para verme. Ay, 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 con toda su fuerza llegó al final de la cadena. ¿Qué pasó? Llegó a su límite. Y eso es lo que pasa con un argumento, un fortaleza en tu vida. Que tú, tú quieres avanzar y, oh, así, algo te, te quiere tirar para atrás. Estoy rockeando aquí. Mira, es tiempo de cortar las cadenas. ¿Cuánto voy a decir amén? No voy a tomar tanto tiempo en cada uno de estos diez. Número dos, saboteas tu propio éxito con malos pensamientos, malas palabras o malas decisiones. No es la culpa de nadie más que tú. Es solamente para aclarar si tienes o no. Ciclos de las mismas situaciones, pero con diferentes personas y en diferentes lugares. Por ejemplo, alguien que ha tenido problemas en una iglesia, sale de esta iglesia y va a otra iglesia. Hay problemas ahí. Sale de esta iglesia y va a otra iglesia. Hay problemas ahí. Sale de esta iglesia y va a otra iglesia. Problemas ahí. Y ellos dicen, pues las iglesias son malas. Los pastores no me comprendan. No, tú eres el único factor en común. ¿Quién invitó a esa persona a predicar hoy? Número cuatro, te sientes mal cuando algo va bien y te sientes bien cuando algo va mal. Esto es lo que mi esposa llama cables cruzadas. Que algo que realmente debe darte mucho gozo es como, o tienes esta muy espiritual. Pues no quiero regocijarme demasiado porque Dios me va a quitar mi bendición. Es una mentira. Si tú das un regalo a tu hijo y él empieza a reír y regocijar y darte beso. Gracias papi por darme este regalo. Después tú lo vas a quitar solamente para verle llorar. ¿Hay un padre que lo quiere hacer así? Ninguno de ustedes. La Biblia dice, si nosotros que somos malos, entre comillas, podemos dar buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios nos va a dar? Número cinco. Aunque amas a Dios, te sientes frustrado, negativo, miserable, presionado, cargado, deprimido, culpable, avergonzado, solo y alejado de Dios. ¿Has sentido así alguna vez? Probablemente. Si superaste esto es porque era un argumento intentando entrar. Parte de esto es que lo que llamamos en los encuentros es la posición privilegio del ego. La posición privilegio del ego es esto. Yo sé que la Biblia dice esto y es la verdad. Pero no funciona en mi vida porque en mis circunstancias, mi vida, mi familia es diferente que todo lo demás. No hay ninguna familia igual que la otra. Tú estás incluido. Lo que estás diciendo por orgullo y testadurez es que funciona para todo lo demás, pero no funciona para mí. Entonces estás justificando tu derrota. Yo no quiero quedarme allí. No, no es necesario. Tú no tienes que vivir tu vida en miseria. Dios quiere darte una vida abundante. Jesús dijo que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quieres recibir la mentira? No, es que soy una víctima de robo y matanza y destrucción. No, o yo soy recipiente de la vida eterna y vida en abundancia ahora mismo. ¿Quién invitó a esa persona a predicar hoy? Creo que fue Pastor Pablo. Si tiene problema, habla con él. Número seis. Pienses mucho en escapar o huir. No disfrutas de tu vida. Es que cuando tú pienses que, wow, será mejor que si yo nunca hubiera sido nacido. Esta es una mentira. Esta es una acusación del enemigo. La Biblia dice en Apocalipsis 12, dice que el que acusa a ti y a todos los santos en todo el planeta, él es el acusador, el diablo, Satanás, Biel Sabob. Hay muchos nombres, pero es el enemigo de tu alma que está acusándote y diciendo, Ah, tu vida no vale nada. Sí, tu vida vale algo. Valió la muerte de Jesús en una cruz. Cuando Jesús estaba clavado en esa cruz, tú estabas en su mente. Estás pensando en ti. Eres tan importante para Dios. Número siete. ¿Estás aprendiendo algo? Ok. La incapacidad de servir a los demás. Por estar tan consumido por los intereses propios. ¿Saben que hay personas que ni entra en su mente servir a los demás o servir de bendición a otra persona? Porque están tan consumidos con ser el ombligo del universo. Todo está alrededor de ellos. Si tú estás sufriendo de esto, siempre mirando para adentro, hay un problema ahí. ¿Alguien puede decir amén? Ok. Número ocho. Aunque conoces la palabra de Dios, no funciona para ti y no produce fruto en ti. Este es... Ya. Número nueve. ¿Ves tu vida estancada en la mediocridad o ciclos destructivos o en fracaso? No estoy diciendo que tu vida es un fracaso. Pero tú ves a tu vida como era un fracaso. Entonces, esto significa que hay una mentira que ha puesto unos requisitos para que tú puedas decir que mi vida es... Es un éxito. Si soy la próxima Kim Kardashian, por ejemplo. Tengo 200 millones de seguidores. Mira. En realidad, ¿tú piensas que este es el éxito? Ahora está investigando su cuarto matrimonio. Este no es un modelo para mí, para un matrimonio idóneo. No es el modelo que quiero que está mentoreando mi vida, porque ella ha tenido tantas cirugías y ha puesto algo plástico allí y usando Photoshop. ¿Este es mi ídolo? ¿Este es mi ídolo? No, mira a la persona a tu lado y decirle, el pastor está hablando de... Número diez. He perdido la congregación. Sientes a menudo el enojo o envidia cuando ves el éxito de otras personas. Por ejemplo, tu hermano recibe una bendición en su trabajo y ahora puede comprar un nuevo coche. Y tú estás... Probablemente está robando de su diezmo para pagar ese coche. Si tú eres muy espiritual, ya. No. La cosa es que la Biblia dice en Galatán, cuando mi hermano regocija, yo quiero regocijarme con él. Si él está en dolor, yo quiero apoyarlo, darme mi hombro para apoyarle. Si él está llorando, yo lloro con él. Porque yo también un día voy a necesitar un hermano a mi lado. Y vamos a cosechar lo que sembramos. ¿Estás aprendiendo algo? Ok. Tengo que correr. Fortalezas mentales tienen una voz. Cuando tienes un argumento ya establecido en tu mente o una fortaleza, habla. Este argumento fortaleza habla, tiene una voz. Y suena así. Con comentarios así. No puedo tener relaciones sanas. No puedo prosperar. No puedo salir del pozo. No puedo ser feliz. No puedo crecer espiritualmente. No puedo liderar. Nunca seré un líder. No puedo encontrar mi lugar en el plan de Dios. Mira, si tú has oído esta voz, probablemente es un argumento, una fortaleza que te está hablando. Tú piensas, no, pero es mi propio. No, no es tu mente. Tu mente fue criado en la imagen de Dios. Y tu mente fue criado para ser creativo. Para pensar buenos pensamientos. Para salir algo de tu boca que puede edificar a otras personas. Que puede ayudarles. Cuando, mira, mira, pastor de 40 y en el ministerio, 46 años. Hay personas que vienen a mí y dicen, este es el problema que tengo. Y ta, 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 ta. Yo creo que a veces ellos piensan que yo tengo la respuesta como, oh, solamente que. No funciona así. No. Jesús, sí. Jesús, sí. Pero Dick Flores es que, mira, y tengo suficiente, espero, honestidad, humildad y transparencia para decirte, mira, no sé. Pero dame 24 horas y mi concordancia y te voy a encontrar lo que dice la palabra de Dios acerca de este problema. Porque todas las respuestas están aquí en la palabra de Dios. Debemos reconocer si tenemos un argumento o fortaleza. Este es un refrán que usan en Estados Unidos mucho y quiero compartirlo contigo. Es esta. Si camina como un pato, suena como un pato y actúa como un pato, probablemente es un pato. Probablemente es un pato. Si actúa, si suena, si camina como un argumento o fortaleza, probablemente es un argumento o fortaleza. Pero la buena noticia es, dice, en esta primera, puede poner segundo de Corintios, la primera. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Próximo versículo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el que poder divino para derribar fortalezas. Próximo versículo. Pero destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento. Porque mucho de lo que está ocurriendo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, comienza con un pensamiento para que se somete a Cristo. Cuando los pensamientos negativos llegan a tu puerta, déjame entrar. Tú tienes que decir, no, en el nombre de Jesús. No hay lugar en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma para ti. No, este es agresivo. Estoy hablando de, no defensivo, no. Estoy hablando de algo ofensivo. Este es armas que debemos aprender a usar. ¿El pastor ha convertido en un psicólogo? No, estoy predicando la palabra de Dios, lo que dice acerca de nosotros. Solución comienza con honestidad, humildad y transparencia. Recuerda, Dios no puede perdonar excusas o razonamientos. Por ejemplo, si tú dices, oh, Señor, perdóname por estar pensando tan mal de mí o de mi esposa. Pero, ¿sabes por qué? Es que, pero tú me diste a esta mujer. Es tu culpa, no es mi culpa, es tu culpa. No, este no es pidiendo perdón, este no es arrepentimiento, este es excusas o razonamientos. Escusas y razonamientos te va a llevar al mismo lugar que siempre has habitado. Si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Repitiendo la misma cosa, año tras año, no va a cambiar nada. No, pero necesito más dinero. Mira, si tienes espíritu de pobreza en ti, si te doy un millón de euros, el próximo año vas a perder todo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de pobreza en ti. ¿Por qué piensas que la persona gana la lotería y dos años después son peores que antes? Porque el dinero no cambia nada. Yo he estado con los más pobres en el mundo y con los más ricos. Hay veces los pobres tienen cosas que los ricos ni pueden imaginar. ¿Están listos para ministrar? No, estoy pidiendo si estás dispuesto a cooperar, colaborar y coministrar conmigo a tu propia persona. Seis pasos claros para destruir fortalezas. Y no importa de qué país vienes, qué idioma es tu primer idioma maternal. Mira, esta va a funcionar. Número uno. ¿Listo? Digo, amigo, número uno. Identificar y exponer. Bien, descubrir, exponer y confrontar el argumento y la fortaleza. Este paso es 90% del trabajo. Ahora mismo probablemente tienes pensamientos que esto no aplica a mí porque sabe que soy colombiano y en mi país es que no hablamos así. Ok, quédate con tu argumento. No voy a pelear contigo. Estoy ofreciendo algo para las personas que realmente quieren vivir libres. Ahora mismo Dios te puede dar revelación de un argumento. Y la cosa es que, mira, te puedo poner todos estos pasos en fieles. ¿Quiere que lo ponga en? Ok, ok. Porque quiero que si tú aprendes a derribar un argumento o una fortaleza en tu vida, lo puedes hacer la próxima semana con otra cosa. No, pero yo quiero quitar todo a la vez. Sí, pues, pues buena suerte. Yo tengo 46 años siguiendo a Jesús. He visto milagros, maravillas y crecimiento, multiplicaciones, evangelismo y todo. Pero Dios todavía está obrando en Dick Flores. ¿Sabe por qué? Porque Él me ama. Él quiere que un día yo, yo estoy conformado a la imagen de su primer hijo, Jesús. Dios es paciente. Mira, si puedes aprender cómo derribar un argumento, destruir una fortaleza, entonces tú tienes las herramientas en tus manos. Y este es mi trabajo hoy. Número uno, identificar y exponer. Pídele al Espíritu Santo que te dé revelación de la raíz del argumento. Cómo y cuándo fue formado. Vas a descubrir, probablemente, un maestro en el instituto dijo, ah, eres como terco, como la palabra como, ah, tú eres un poco lento. Y entró esta mentira. Y ahora tú no puedes superar unas metas, unas dianas que tú has puesto ahí delante de tu vida. Dios quiere derribar este argumento. No eres lento. Es creación de Dios, ungido como creyente, hijo de Dios, llamado para grandes cosas. Dale un nombre específico. Puede ser un espíritu familiar, algo que tú veas que está repitiendo en la generación, en tu abuelo, en tu padre. Y ahora en ti tú has, tú escuchas las mismas refranes de derrota y fracaso. Es tiempo dejarlo. Dice en Salmo 139, dice esto. Este es el salmista. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Dice, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Wow. El salmista tenía la sabiduría de pedir al Señor, Señor, muéstrame lo que hay en mí que está impidiendo mi entrega a ti. Número dos. Confesar y renunciar. Confesar y renunciar acciones, pecados, creencias, equivocadas, propias, y de tus antepasados que dieron lugar a este argumento. Dice en primero de Juan 1, versículos 8 y 9, dice esto. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Próximo versículo. Pero, digo conmigo, pero. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de, ¿cuánta maldad? Toda maldad. No una parte, toda maldad. El pecado debe ser renunciado con arrepentimiento. Dice en 2 Timoteo 2, 19, dice esto. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los, sus hijos. Y esta otra, que sea parte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Mira, si tienes este argumento, Dios no quiere que tú vives con esta cosa. Es algo que te puede destruir. Lo que Dios quiere es que tú destruyas la fortaleza antes que la fortaleza te destruya a ti. Número 3. Llévalo, el argumento de la fortaleza, a la cruz y clávalo allí. Pídele perdón a Dios. Vamos a practicar. Digo conmigo, Dios, perdóname por el argumento o fortaleza de... ¿Cuál es tu cosa? Pero, ¿puede ser tan fácil? Sí. 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 Ok, Señor. Viene a mí ahora un pensamiento del Señor. Quizás tú has tenido problemas con ser honesto en asunto de integridad que tiene que ver con decir la verdad o una mentira. Y tú piensas, wow, es como, antes que yo puedo controlar mi pensamiento, sale de mi boca una mentira. Es un argumento, una fortaleza. Mi incapacidad de ser una persona de integridad, ese es un argumento, una fortaleza. ¿No eres tú? No. Esto es como, cuando estás en el desierto y hay un serpiente, ¿cómo puedes saber que había pasado un serpiente ahí? ¿Alguien sabe? Puede ver la huella. Esta mentira, este argumento, fortaleza, falta de integridad, no eres tú. Si tú investigas un poco, vas a ver, esta es huella de un enemigo. No eres tú. Adán no es un serpiente, no fue, ni Eva. Pero había un serpiente ahí en la huerta. Estás aprendiendo algo. Colosenses 2, 14 y 15, dice esto. Todo esto vamos más profundo en el encuentro en la primavera. Espero que todos puedan venir. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Hay otro versículo aquí. De esa manera desarmó, diga conmigo, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. No, pero pastor, he tenido este argumento, fortaleza, toda mi vida. Pues hoy es día para decir, ya, basta. Esto debe terminar hoy. No voy a continuar así. ¿Cuánto voy a decir amén conmigo? Es día de libertad, como dije al principio. ¿Me da 10 minutos extra? Yo quiero terminar porque realmente vamos a orar al final. Y creo que Dios te va a dar libertad en ciertas áreas de tu vida. Y quizás no es todos los argumentos, pero voy a darte las herramientas para que tú puedas tratar con estas cosas ahí en la privacidad de tu propia casa y con tus hijos también. Imagínese si tu hijo llega de la escuela y dice, la maestra dice que soy un mal alumno. Tú tienes que como derribar este argumento en este momento. No deja que encuentre y pones sus raíces en la mente de tu hijo. Tu hijo no es un mal estudiante. Quizás necesita un poco más de atención tuya en la casa. ¿Y todos los padres dicen? Número cuatro. En la autoridad de Cristo, cancela las fortalezas y los argumentos. Anula las maldiciones. Rompe los decretos en contra de ti. Destruye los argumentos y fortalezas en el nombre de Cristo. Por la autoridad de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo? Galatán 3, 13 y 14 dice esto. Cristo nos rescató. ¿Qué tiempo del verbo es esto? Pasado. Pasado. En la cruz. Él. Completó esto. Rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Cuando Jesús fue clavado en la cruz. No solamente llevó tu maldición sobre Él. Él se convirtió en una maldición clavado ahí en la cruz. Por eso el Padre tuvo que dar la espalda a su propio Hijo por un momento. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba rompiendo el poder de esta maldición sobre tu vida. Este argumento no tiene poder. Si te engaña con otra mentira que no puedes quitar. El pastor es diciendo que tú puedes vivir libre de argumentos y fortalezas. El enemigo está diciendo. Sí, es bueno para él porque tiene 46 años en el Señor. Pero este mensaje no es para ti. Es una mentira. Es para ti. O necesito un mejor amén. Número cinco. ¿Te está ayudando? Prohíbe ataques futuros. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? Declara tu libertad. Tú puedes decir, suéltame mi matrimonio, mi familia, la casa de mis padres y mis descendientes futuros. En el nombre de Jesús. Gálatas 5.1 dice esto. Si quieres estudiar un buen libro en el Nuevo Testamento, estudia la palabra del libro de Gálatas. O sea, hay mucho de libertad. Cristo nos libertó. ¿Qué tiempo del verbo es esto? Pasado. Hace dos mil años fue cumplido esto. Libertó para que vivamos en qué? Por lo tanto, manténganse firmes y no se someten nuevamente al yugo de esclavitud. Es que cuando dice, no se someten nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando el apóstol dice, no se somete a algo, es porque es posible que tú sometes a esta cosa de nuevo. Yo he sido esclavo. He sido libre. Mira, libre es mejor. Drogadicto, alcohólico, mujeriego, mentiroso, rebelde. Todos los pecados, tú puedes pensar, wow, esta está dominando mi vida. Yo he vivido en ellos años. Fumando marihuana todos los días, como mi esposa. Dios nos liberó. Amén. Sin síntomas que tengo que revolver. No, me liberó. He probado todo, hasta heroína. Dios es fiel. Y Dios es fuerte. Y Dios es padre. Si cancelas el argumento, has quitado el derecho legal del enemigo. Y él ha perdido su poder sobre ti. Número seis, el último. Proyecta tu nuevo destino. En oración, tú puedes mirar al rostro de Dios y declara lo que Dios dice acerca de ti. No lo que el mundo dice. Ah, si tienes tanto dinero en el banco, si tienes este tipo de casa, si tienes este tipo de coche, si tienes este trabajo. Entonces, no. Esta es su opinión. Como su vaco. ¿Te acuerdas? Es su opinión. Pues yo no me someto a su opinión. Yo se meto a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos bendecidos. Mira, hasta que Dios como instituó una condición en el mundo. La Biblia dice que la promesa de Dios a Abraham es que si las personas te bendicen, yo, Dios, voy a bendecirles a estas personas. Esta es la verdad. Proyecta tu nuevo destino. Declara lo que Dios dice de ti. Proyecta tu futuro. Profetiza tu nuevo destino en Cristo Jesús. Voy a terminar con este versículo. Dice Filipenses 4.13. ¿Algunas cosas? ¿Qué? No, 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 no. Estás equivocado. No, 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 no. No, no, no. Es todo para los buenos cristianos. No. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, el enemigo, un mentiroso, cuando está perdiendo terreno, él va a mentir más y más para guardar un lugar en tu mente. Ok, 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 ok. Me vas a echar, ok, pero, pero, pero mira, es que, pero, yo recuerdo cuando el rey cayó a, ¿quién era? Chávez, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué no te calles? Me encanta. El rey ha hecho muchas cosas. Pero este fue uno de sus mejores momentos. Quizás tenemos que aprender, ¿por qué no te calles al enemigo? Declara tu nuevo destino. No, pero eso parece como, como somos jactando. No, no, no estoy diciendo que tú estás jactando de quién eres tú, pero quién eres tú en él. Somos más que vencedores. Somos más que bendecidos. Somos, somos la persona bendecida para bendecir a los demás. No para gastar todo en nosotros mismos. Queremos invertir en los demás. ¿Estás aprendiendo algo? Dios te dará declaraciones de fe y un propósito para proclamar sobre tu propia vida, tu matrimonio, tu familia y tu destino. Pero, ahora, quiero enseñar, tenemos una pantalla hecha, no lo pongas todavía, pero es un ejemplo de algo que tú puedes formar en tu casa. Si quieres, puedo poner esta declaración en fieles también. ¿Quieres esto con los seis pasos? Ok. Y voy a poner los diez señales si tienes, voy a poner todo el mensaje en fieles. Esto es de veras y vamos a ver los papeles del próximo domingo, ¿vale? Pero, en realidad, ¿estoy ayudándote? Ok, ok. Wow, gracias, Señor. Tenemos una iglesia hermosa. Ya estoy convencido, soy el pastor más bendecido en el mundo, en realidad. Pero, creo que Dios tiene más para nosotros. Dios quiere que podemos andar como obreros, como la respuesta a las oraciones a las 9.38 cada tarde. Que Dios nos puede usar a nosotros como sus obreros, sus hijos amados, siervos del Altísimo, para bendecir a nuestra comunidad, nuestra ciudad, la costa, Andalucía, toda España. Yo tengo un sueño muy grande. Aleluya. Voy a pedir que cierren los ojos un momento. Si has recibido este mensaje hoy, y tú reconoces que hay un argumento, solo uno, una fortaleza. Fortaleces muchos argumentos juntos que forman una fortaleza, como bloques. Pero si tienes un argumento que tú sabes en tu mente está disfrazado como la verdad, y ahora lo quieres derribar, voy a pedir que repita esta corta oración conmigo. Le digo, Señor Jesús, aquí estoy, delante de ti, en humildad y con toda honestidad y transparencia. Yo reconozco, yo admito y yo confieso que tengo este argumento en mi vida. Ahora, en silencio, menciónalo al Señor. ¿Cuál es el argumento? La fortaleza. Ahí en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, ahí. ¿Lo tienes? Ok. Digo conmigo, Señor Jesús, Tú sabes todo de mí. Y ahora, yo recibo tu perdón por dejar este argumento o fortaleza en mi vida. De hoy en adelante, voy a andar en la libertad que compraste en la cruz hace dos mil años. En el nombre de Cristo Jesús. Todos los santos dicen. Damos un aplauso al Señor. Muy importante, como dije antes, mira, estamos aquí como pastor. Hay personas que estoy hablando después del culto, antes del culto. La persona piensa, ah, pero yo sé que, pastor, tú eres muy ocupado. No quiero molestarte con esto. Mira, no es una molestia. Si necesitas hablar con nosotros, estamos aquí. Tenemos pastores Pablo y Erika. Tenemos Diego y Vane como ancianos. Tenemos 17 de nosotros como claves que pueden ayudarte en este proceso. Y la verdad es que si tú aprendes cómo derribar un argumento, tú puedes hacer todos. A su vez, tú puedes como poner tu armadura, toma las herramientas y empieza a derribar los argumentos. Destruir las fortalezas. ¿Cuánto puedes decir amén conmigo? Aleluya. Ya. Puedes poner la declaración. Ahora vamos a practicar un poco, ¿ok? Tenemos una declaración que yo he formado, es muy similar a lo que yo digo sobre mi vida. Estaba hablando con Ida el viernes, creo que en la noche, sobre, y enseñé mis tarjetas. Tengo tarjetas que estoy orando por muchos de ustedes en nuestra iglesia, como específicamente. Y ahora las tarjetas están como, pero creo que Dios te va a dar las palabras exactas. Si quieres, puedo poner esta pantalla también en fieles, ¿vale? Ok, ok. Ok, esta es la confesión, la declaración que vamos a hacer. Voy a pedir que ponte de pie, por favor. Vamos a tomar nuestra postura de autoridad. ¿Cuántos están listos para hacerlo? ¿Amén? Ok. Vamos a levantar nuestra voz como una sola voz. Vamos a leerlo y declararlo. No es solamente leer, pero declararlo con fe y autoridad de Cristo sobre tu vida. ¿Amén? Ok. Uno, dos, tres. Soy. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días